Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Marlin, ¿Cómo están? Vayan colocando su asistencia, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Fernanda Carranza. Ah, perdón, no es Fernanda Carranza, Sebastián, ¿No? Coloque su asistencia, por favor. Ah, no está habilitado el chat. Ahora sí está habilitado. Rafael Arroja fue la primera en decir presente, Sebastián Cuellar el segundo, Caterina Carrasco la tercera, Santiago Villarreal, Matías Dávalo, y Marlin Posada fue la tercera realidad. Bruno Fabián fue el segundo. Bien, Sofía Alemán acaba de ser presente, Matías Dávalos también, y Liliana Silguera. Guardamos la asistencia hasta Liliana Silguera. Está entrando Lucas Alejandro Burgos. Bien. Ya, lo dejo a otro chat para que entre sus compañeros. Bien, tenemos que hacer ese ejercicio con el nuevo método de multiplicación hindú, ¿Ya? Este método es sencillito. Recuerden chicos, cada, cada sector solamente es para una cifra, no dos, no se puede colocar dos, solamente una. Entonces, empezamos la multiplicación. Este uno de acá, con este tres y uno por tres, ¿Cuánto me da? Tres. Tres. Entonces, como me dio tres, niños, como me dio tres, el tres, lo puedo representar así, el tres, lo anoto tres, y un cero a la izquierda, quiere decir que cero a la izquierda, y tres, es tres. Recuerden que el cero a la izquierda no tiene valor, no tiene valor. Ahora multiplicamos de nuevo, uno por ocho. 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 Entonces, anotamos cero ocho, pero el ocho lo anotamos primero, y el cero lo anotamos a la izquierda del ocho, o sea, aquí. Ahí anotamos. En eso consiste el método hindú. Ahora ya terminé de multiplicar con el uno, me toca con el dos, dos por tres. Seis. Seis. Entonces, anoto aquí abajito el seis, y a la izquierda, pero en la parte superior, anoto el cero, porque recuerden que el seis, cero seis, es cero nomás. El cero en el lado izquierdo, no tiene valor. Quiere decir que cero seis es seis. Sigamos multiplicando. Dos por ocho. Dieciséis. Dieciséis. Entonces, el dieciséis. Seis, el uno de la decena lo coloco arribita, y el seis de la unidad lo coloco debajo. Y ahí está mi dieciséis. Listo. Y fíjense que acá, ocho por tres, veinticuatro, ya está acomodado. Ocho por ocho, me da sesenta y cuatro, ya está acomodado. Ahora, me tocará sumar. Sí, yo estoy entendiendo este método. Ahora me toca resolver esto, sumar en diagonal. O sumar, tenemos que sumar en diagonal, ¿no? ¿Eh? Ocho más cuatro. Sí. Cuatro. Ocho más cuatro. Dos. Doce. Doce. Avanzamos en cuarto. Coloco el dos. Coloco el dos. Coloco el dos. Silencio, por favor. Y tengo que llevar uno. Ese uno lo voy a colocar acá. Ahí lo voy a colocar. Y ahora, un ratito, por favor, hay hay varios estudiantes aquí en la sala espera, los tengo que hacer. ¿Me puedo añadir, por favor? Voy a entrar de mi computadora. Ya he aceptado a dos estudiantes. Ahora, fíjense, ese uno es el acarreo de ocho más cuatro. Coloco el dos, llevo uno. Sumo uno más tres. Cuatro. Cuatro más cuatro. Ocho. Ocho más seis. Catorce. Catorce. Catorce más seis. Veinte. Veinte. Coloco cero. Y llevo dos. Voy a llevar dos, pero ese dos lo voy a colocar acá, arribita del ocho. Ahí está. En la siguiente diagonal. Ahora voy a sumar dos más ocho. Diez. Diez más dos. Doce. Doce. Doce más seis. Dieciocho. Dieciocho más uno. Diecinueve. Diecinueve más ocho. Veintisiete. 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 Coloco el siete. Llevo dos. Llevo dos. Y tengo que llevar dos en la siguiente diagonal. Un ratito hay un estudiante, Tiziana López, está en la sala de espera. Ahí está el dos de la Carrillo de la anterior suma. Sigo sumando. Dos más dos. Cuatro. Cuatro. El cero. Cuatro más tres. Seguro que se suman también los números. O sea. A ver, ahorita vamos a verificar los resultados. Ahorita vamos a verificar el resultado, ya. Ahorita vamos a verificar el resultado. Porque en el ejemplo de arriba no muestra que sumen. A ver, un ratito. Sí. Vamos a verificar el resultado Sebastián Cuellar, ya. Dos más dos, cuatro más tres, son siete. Vamos a verificar el resultado. Uno más cero, uno. Bien. Según esto, según este procedimiento, mi respuesta saldría. Diecisiete mil setecientos. Diecisiete mil setecientos dos. Ahora verifiquemos si está correcto. Ahora voy a verificar por el método usual, por el método usual. Pero lo voy a hacer con el lápiz para evitarme contratiempo. Ciento veintiocho. Un ratito, voy a utilizar un trazo más grueso. Lo voy a hacer por el método usual. Ciento veintiocho. Multiplicado por diecisiete. A ver, lo voy a comprobar con el método usual. No es por treinta y ocho. Por treinta y ocho. Perdón, perdón, por treinta y ocho. Está mal, pero o sea, yo ya lo acabo de calcular. Ya, un ratito, a ver, vamos a ver. Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Y aquí, para empezar, ya salió mal. Entonces, no era esa forma. Está mal. A ver. En realidad, era cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro. Entonces, vamos a revisar. Vamos a revisar, chicos. Vamos a revisar acá. ¿Cómo era la cosa acá? En la parte final. Sumamos, dice, los números que se encuentran en las diagonales. Empezamos por el extremo derecho de abajo. Empezamos por este extremo de acá. Empezamos por acá. Uno más cero. Ah. Es que pero no están sumando. No están sumando. No sumando. Las diagonales. Entonces, no tenemos que sumar el uno. Yo cometí el error ahí de sumar. Eso también, ya, 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 ya. Entonces, no lo había hecho la clase anterior a mi medio tiempo a lo último de la clase. Entonces, no teníamos que sumar este uno de acá, solamente las diagonales. Esta diagonal no tiene con quién sumar. Aquí cero más cero más cinco me da cinco. Ah, ya, yo cometí el error de sumar este de acá. Entonces. Porque eso es el multiplicador. Ya, entonces corrijamos acá. Los números estaban bien anotados. Uno por tres me da tres. Aquí era tres. Y arribita era cero. Estaba correcto eso de ahí. Ahora, uno por ocho, ocho, ocho. Entonces, ocho lo represento como cero ocho. Cero ocho. Dos por tres me da seis. Entonces, acá anoto cero seis. Y dos por ocho me da dieciséis. Quiere decir que aquí anoto el uno de la decena y el seis de la unidad. Ahora vamos a sumar solo las diagonales. Yo cometí el error de sumar el ocho. Esta diagonal es solita es cuatro. Quiere decir que acá es cuatro nomás. Sumemos las diagonales. Cuatro más seis. Diez. Diez más seis. Dieciséis. Dieciséis. Anotamos acá el la parte de la unidad. ¿Y qué hacemos con el uno? Sí. Sebastián. Lo llevamos a la siguiente. Lo llevamos acá arribita. Pero no debo sumarle con el ocho. Solamente uno más dos. Tres más seis. Nueve. Nueve más uno. Diez. Diez más ocho. Dieciocho. Dieciocho. Coloco el ocho. Y llevo uno. Por si acaso ese uno es de la diagonal. Yo cometí el error de sumarle el dos. Uno más cero. Uno. Uno. Uno más tres. Dos. Uno más tres. Cuatro. Uno más tres cuatro. Cuatro más cero. Cuatro. Quiere decir que aquí me dio cuatro. Y y este cero de acá no tiene con quién sumar ¿No ve? Cero no más. Cero no más. Pero el cero en el lado izquierdo tiene valor o no tiene valor. No. No. No tiene valor. Entonces la respuesta de acá de este ejercicio había sido ¿Cuánto? Mil ochocientos sesenta y cuatro. Cuatro mil ochocientos sesenta. Cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro. ¿Y está correcto ahora? A ver. Sí, está bien. Verifiquemos a ver de la forma tradicional para comprobar si está correcto. Ciento veintiocho multiplicado por treinta y ocho. Lo voy a hacer rapidito para ganar tiempo. Ocho por ocho sesenta y cuatro. Llevo seis. Ocho por dos dieciséis más seis veintidós. Llevo dos. Ocho por uno. Ocho más dos son diez. Tres por ocho me da veinticuatro. Pero recuerden que el tres es de la centena. Anoto su cerito de la centena. Tres por ocho veinticuatro. Llevo dos. Tres por dos seis. Más dos son ocho. No llevo nada. Tres por uno es tres. Sumo esas dos cantidades. El cuatro se copia. Dos más cuatro son seis. Cero más ocho. Ocho. Y cuatro más uno. Tres más uno. Cuatro. Y y está correcta la respuesta. Fíjense. Está correcta. ¿Qué opinan de ese método de industria? Eh raro pero. Es huevo a ver. Está bien. Está bien. Sí está bien. Ya. Bien ya que no lo entendía y no me gustaba pero ahorita ya que lo entendí me gustó. Bien yo yo igual antes no lo entendía. Bien yo como no. Cuando. 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 Con el cuatro. Cometí ese tremendo error de sumar este de acá con el cuatro. Sí. Y no era así. Bien ahora como le han entendido copien por favor. Acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho. Yo ya lo copié. Yo ya lo copié. Yo ya estoy haciendo el A. Ya. Ahora voy me voy a ir a la pizarra virtual. Ya lo dice el A profe. Ya un ratito por favor. Un ratito. Me voy a la pizarra virtual. Y ahí voy a hacer mi método hindú. Y y fíjense que en el método hindú. Como tengo acá. Tres. 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 Tres cifras en el multiplicando y dos en el multiplicador. Entonces una tabla de tres por dos. Fíjense. Tabla de tres por dos. Tabla de tres por dos. Tabla de tres por dos. Pero aquí en el inciso E no es tres por dos. Es tres por tres. Entonces. En el inciso E va a ser tres por tres. Ya. Entonces empezamos por el inciso A. Tabla de tres por dos. Voy a tener que dibujar mi tabla. Ya lo hice pronto. Un ratito por favor. Un ratito. Por favor. Yo no soy máquina. Tengo que dibujarla la tabla. Ya. Por favor aprenda a esperar. Voy a hacer mi tablita de tres por dos. Voy a hacer mi tablita de tres por dos. Voy a hacer mi tablita de tres por dos. Profe, ¿le cuento algo? Un ratito, no me distraiga. Estoy haciendo mi tablita de tres por dos. Ya. Hice mi tablita de tres por dos. Ahora cada cada casilla, cada casilla la voy a dividir en dos. Gracias. La misma tabla la voy a utilizar para los otros ejercicios. Mejor estoy haciendo las demás tablas. Bien, ahora sí. Agarro el inciso A. Inciso A. Me ha costado dibujar esa tabla. Me costó dibujar. Inciso A dice 135 por 42. 135 multiplicado por 42. Y ahora anotaré en las columnas el multiplicando. El 135. En la primera columna el 1. En la segunda columna el 3. Y en la tercera columna el 5. Ya está. Ahora en la fila el multiplicador. En la primera fila anotó el 4. Y en la segunda anotó el 2. Ahí está multiplicando y el multiplicador. Para distinguirlo esto lo voy a colocar con otro color. Ahora sí, apliquemos el método de hindú. 1 por 4, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces, anoto acá, anoto 0. Y anoto bajito, 4. 4. 0, 4 es 4. En la siguiente casilita, ¿cuánto colocamos? 2. Es 2. 0, 2. 0, 2. 0, 2. 0. Sí. Y abajo el 2. Y en la siguiente. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Y el 2. En la siguiente. 2, 0. 0, 6. 0, 6. 0, 6. Ahí me equivoqué. 0, 6. En la siguiente. 1, 15. 2, 0. 2, 0. 5 por 4 me da 20. Y 20 se anota el número 2 primero y después el 0. Y en la última celita, ¿qué anoto? 1, 0. 1, 0. 1, 0. Y me olvidé la línea. Me olvidé la bendita línea. La línea. Esa línea me olvidé. 1, 0. Bien. Ahora voy a utilizar otra línea de color para distinguir esto. Lo voy a colocar de verde. Vamos a sumar la primera diagonal y lo voy a anotar ahí el resultado. Ahí lo voy a anotar. Después voy a sumar la segunda diagonal y voy a anotar ahí mi resultado. Después voy a sumar la otra diagonal y lo voy a anotar ahí abajito. La siguiente diagonal, vamos a sumarlo y lo voy a anotar ahí. Y la última diagonal la sumaré y lo dejaré ahí el resultado. Y voy a colocar líneas donde voy a colocar mi respuesta. ¿Ya? Voy a colocar mi respuesta. Aquí voy a colocar la primera respuesta, la segunda respuesta, la tercera respuesta, la cuarta respuesta, y la quinta y última respuesta. Bien. Y la respuesta la vamos a pintar de color... ¿De color azul? ¿O rojo? Rojo. Ya. Bien, anotamos. Empezamos a sumar la primera diagonal. Este no tiene con quién sumar. Cero nomás. Cero. Cero nomás. Entonces, ahí está. Cero nomás. La siguiente diagonal, ¿cuánto me da? Siete. Siete. Entonces, siete. No llevo nada, no estoy acarreando. La siguiente diagonal. Seis. Seis. La siguiente diagonal. Cinco. 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 La última diagonal. Cero. 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 Entonces, la respuesta final. Rojo. A mí me salió ese mismo resultado. Ya estoy igual. La multiplicación final había sido. ¿Cuánto? El resultado. Cinco mil seiscientos setenta. Cinco mil seiscientos setenta. Listo. Resuelto por el método hindú. Profe. Yo ya hice el B también. Ya. Voy a ponerse. Esperemos, por favor, Lucas. Esperemos, no todos tienen la misma rapidez que ti. Mientras tanto, mientras van copiando, voy guardando la asistencia. Yo ya lo copié. Eh, Liliana Silguera, Sofía Alemán, Matías Dávalos, Santiago Villarreal, Lucas Burgos, Samantha Dávalos, Mayli Chumacero y Daniel Ulloa. Y acaba de ser presente Tiziana López. Bien. Asistencia guardada. Hasta Tiziana López. Bien. Como ya la tengo la tablita, no va a ser necesario que la dibuje de nuevo. Ya. Voy a copiar el inciso B borrando solamente. Ya. El inciso B lo va a resolver. Lo va a contestar. Por favor. Daniel Ulloa. El inciso B. ¿Dónde está Daniel? ¿Lo vieron a Daniel? ¿Lo vieron a Daniel? Creo que está por ahí. Sí, ahí está. Sí, está con su cámara pagada. 153. Sí. Multiplicado por 54. 54. Bien. Daniel Ulloa, por favor, los demás se van a callar. Vamos a cambiar ahora los valores. Vamos a cambiar los valores. Por favor, un ratito. Por si acaso yo la hice hasta el C, profe. Ya, por favor, ya. Yo recién estoy haciendo el C. Yo voy haciendo el C. Bien, Daniel Ulloa. ¿Dónde está? Activa tu micrófono, Daniel. Y tu cámara, Daniel, ¿nos sirve? Sí, pero es que en cada rato se me va al internet y se me pone lento la clase. Ya. Ahí se me puso así. Ya, Daniel. Ahora, multipliquemos. Vamos a cambiar estos resultados que tenemos aquí en la tabla. Ya les puse el multiplicando y el multiplicador. Empecemos con la primera casilla. Uno por cinco. ¿Qué anoto? Cinco. Cinco, pero es cero cinco. Me vas a decir cero cinco. Entonces cero cinco. La segunda casilla, Daniel. Cinco. Diré uno por cuatro. Cero cuatro. Cero cuatro. Ya, cero cuatro. La tercera casilla, Daniel. Cinco por cinco. Dos cinco. Dos cinco. Entonces aquí es dos y abajo el cinco. La cuarta casilla, Daniel. Cinco por cuatro. Dos cero. Dos cero. La quinta casilla, Daniel. Tres por cinco. Uno cinco. Uno cinco. Y la sexta casilla y última. Espera, estoy pensando. Dos, uno. Tres por cuatro es veintiuno. Sí. Tres por cuatro es veintiuno, dice Daniel. No. Ah, no, 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 catorce. Tres por cuatro es catorce, dice Daniel. Uno cuatro. Ya. Está correcto eso. No. No me convence. ¿Cuánto es tres por cuatro, Daniel? No, está dos. Doce. Doce. ¿Y por qué me dijiste uno cuatro? Es que no calculo bien a veces. Ya, tres por cuatro, doce. Bien. Ahora arreglemos los resultados que están abajo. El dos, Daniel, ¿qué hacemos con este dos? Lo bajamos. Lo bajamos. Ahora sumemos la siguiente diagonal, Daniel. Si sumemos la siguiente diagonal, ¿cuánto me da? Seis. Seis. Entonces, acá arreglamos el siete por el seis. Sumemos la tercera diagonal, Daniel. ¿Cuánto me da? Espera, estoy pensando. Doce. Doce. Entonces, ahí tenemos que anotar una sola cifra. Coloco dos. ¿Y qué hago con el uno, Daniel? Lo lleva a ahí. A la siguiente diagonal. Bien. A la siguiente diagonal. Muy bien. ¿Y ahora cuánto me da la siguiente diagonal, Daniel? Ocho. Ocho, correcto. Entonces, aquí es ocho. Ocho. ¿Y la siguiente diagonal? Pues cero. Pero, ¿cuál es la respuesta? Ocho mil doscientos sesenta y dos. Bien, ahí está. A mí igual me salió así. Muy bien. Les toca a Sofía Alemán. Voy a anotar el inciso. Por si acaso este es el inciso B, no es el inciso A. Me olvidé cambiar el inciso. Ese es el inciso B. Copien el inciso B. Yo lo copié. Yo lo copié. Pero, ¿cómo voy por el D? Yo voy haciéndole. Yo voy por el D. No, recién por el C. Yo ya hice el D. Ya. Bien, Sofía Alemán. Bien, Sofía Alemán. Vamos a anotar el inciso C. Inciso C. Voy a buscar el inciso C. Dice doscientos treinta y ocho por veinticuatro. Doscientos treinta y ocho por veinticuatro. Cambiamos los valores. Acá voy a cambiar sus valores. Doscientos treinta y ocho en las columnas. Ahí está. Columna dos, columna tres, columna ocho. Ahora la fila. Aquí es veinticuatro. Bien, Sofía Alemán. La primera casilla. ¿Qué anotamos? Este, cero y cuatro. Cero y cuatro. Entonces cambio acá. Cero y cuatro. Siguiente casilla. Cero y ocho. Cero y ocho. Siguiente casilla. Sofía Alemán. La siguiente casilla. Cero y seis. Cero y seis. Entonces aquí cambio. Cero y aquí seis. Siguiente casilla. Cero y cuatro. Sofía. Sofía. Doce. Doce. Uno, dos. Uno en la decena y dos en la unidad. Siguiente casilla. Sofía. Uno, seis. Uno, seis. Uno, seis. Aquí arreglo. Cambio ese cinco por el seis. La última casilla, Sofía. Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. Listo. Ahora vamos a sumar, Sofía, ya. Vamos a sumar acá. Este dos, ¿qué hacemos? Para nuestra suerte lo copiamos, ¿no? Lo copiamos. No tiene con quién sumar. Lo bajamos. ¿Y cuánto me da la suma de la siguiente diagonal, Sofía? Once. Once. Entonces anotamos uno. ¿Y qué hacemos con el otro uno? Lo llevamos a la siguiente diagonal, ¿no ve? Lo llevamos a la siguiente diagonal. Lo llevamos acá. Al otro. Listo. ¿Cuánto me da la suma de la siguiente diagonal, Sofía? Diecisiete. Diecisiete. A ver, uno más uno, dos. Dos más seis, ocho. Ocho más uno, nueve. Más ocho, diecisiete. Muy bien. Diecisiete. Coloco siete y llevo uno a la siguiente diagonal. Llevo uno a la siguiente diagonal. ¿Cuánto me da la suma de la siguiente diagonal, Sofía? En el otro. Cinco. Cinco. ¿Y la última diagonal? Cero. Cero. Respuesta. Copiamos. Respuesta. Correcto. Cinco mil setecientos doce. Bien. Doscientos treinta y ocho por veinticuatro, por el método hindú, me da cinco mil setecientos doce. Copien, por favor. Fácil el método hindú, ¿no? Sí. Sí. Lo que ya lo copié. Yo ya lo copié. Bien. ¿Cuál lo ve más fácil, el método hindú o el método tradicional que ustedes conocen? No, no es tan fácil, pero me gusta más el método hindú. Es más divertido. A mí más. Sí, es más divertido. Sí, yo ya voy por el género. Bien. Yo ya hice el nero. Le tocó una niña, ahora va a ser un niño. Santiago Villarreal. Inciso D. Voy a borrar el inciso C. Inciso D. Inciso D dice quinientos veinticinco por setenta y dos. Cinientos veinticinco por setenta y dos. Y este resultado lo voy a borrar. Modificamos las columnas del multiplicando. Quinientos veinticinco. Y del multiplicador en la fila. Setenta y dos. Siete y dos. Voy a borrar esos acarreos que ya no, ya no, no, no le corresponde a este ejercicio. No le corresponde. Bien. Ahora Santiago Villarreal. Empezamos contigo. El resultado en la primera casilla, Santiago. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Su micrófono, Santiago? Profe. Creo que por eso es que levantaba la mano hace rato. Estaba con el micrófono encendido, hablaba y no se escuchaba. Ah, su micrófono no nos sirve. Bien. Mala imposada, entonces. ¿Cuánto da el resultado a la primera casilla? Uno, dos, diga. Uno, dos. Dos, cero. Uno, ahí en el uno y en el otro, cero. Aquí en el otro, cero. ¿Qué dicen los demás? Está mal. Está mal. Es treinta y cinco. Es treinta y cinco. En el trabajo. Mire, Marlin. Es treinta y cinco y en el trabajo. ¿Con qué? Cinco. Eso estaba diciendo el del dos. El del dos. Quiere decir que este de acá es treinta y cinco. Es tres en la parte superior y cinco en la parte inferior de la casilla uno. Casilla dos. ¿Cuánto es, Marlin? Uno y cero. Uno y cero. Anotamos uno, cero. Tercera casilla. Uno, cuatro. Uno, cuatro. Uno. Cuatro. Cuatro. La siguiente casilla. Cero, cuatro. Cero, cuatro. Siguiente casilla. Tres. Tres y cinco. Tres y cinco. Siguiente casilla. Uno, cero. Uno y cero. Bien, ahora vamos a arreglar los resultados, Marlin. ¿Qué anotáis? Cero. Cero. Siguiente. Siguiente. Cero y llevo uno. Cero y llevamos uno. Voy a llevar uno aquí arribita. Correcto. Siguiente, Marlin. Ocho. Ocho. Siguiente. Por si acaso este uno es de esta casillita de acá, de esta, de esta diagonal ley. Siguiente. Siguiente, ¿cuánto es? Siguiente. 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 La última. Tres. Tres. Respuesta final. Respuesta final. Treinta y siete mil ochocientos. Está bien. Treinta y siete mil ochocientos. Copien lo que no lo tienen. Mientras voy grabando la experiencia. Ya está, ya está. Una pregunta en el, en el, en el. Yo lo estuve copiando desde mucho más antes. Ahora, desde que pongamos dos líneas, hay que poner. Hay que, ya, en el inciso E son tres, tres columnas por tres filas. Entonces, está bien. Entonces, tenemos que aumentar, en el inciso E, una columna o una fila. Está bien. También lo hacen y no lo devuelven. Las columnas es el multiplicando, niños, y las filas es el multiplicador. Una fila. Una fila hay que aumentar. Es que yo decía columna que, las columnas que son paradas. Las columnas son paraditas. Las columnas son paradas. Fíjense la columna de tu casa, es paradita. Fíjense la columna 5, esta es la columna 2, esta es la columna 1. Las filas van echaditas. Esta es la fila 7, y esta es la fila 2. Entonces, hay que aumentar una columna o una fila. Profe, sería o tres columnas o una. Disculpe, profe. Profe. Ya, voy a aumentar una fila más, ya. Voy a aumentar una fila más. Bien, voy a aumentar una fila más. Voy a borrar esto que está aquí abajito. Y le voy a aumentar una fila más. Esto de acá lo voy a borrar. Profe, ¿yo puedo hacer el E? Ya, un ratito, por favor. Primero voy a aumentar la fila que falta. Voy a aumentar la fila que falta. Voy a aumentar la fila que falta. Por favor, un ratito, no me ponga nervioso. Ya voy a aumentar la fila que falta. Por favor. Ahí está la fila que faltaba aumentar. Voy a ir cambiando los números del multiplicando. Aquí me falta todavía acumular esto. Me falta dividir esto. Y me falta una división más. Voy borrando este acarreo, que este acarreo es del anterior ejercicio. Ese no me sirve. Y voy a colocar las diagonales. La suma de la primera diagonal. Anoto los multiplicando. 138 por 241. 138 multiplicado por 241. ¿Está correcto? Está correcto. Igual. Ahora modifico la columna. Columna 1, columna 2, perdón, columna 3 y columna 8. Ahí están las tres columnas. Las tres filas. La fila 2, la primera es la fila 2, la segunda es la fila 4 y la tercera es la fila 1. Ahí está. Ahora sí. Lucas Burgo, vamos contigo. Respuesta de la primera casilla. Ya, 0, 2. 0, 2. Anotamos ya, 0, 2. 0, 2. Respuesta de la segunda casilla. 0, 4. 0, 4. Respuesta de la tercera casilla. 0, 1. 0. Y se me puso rojo. Ahí era pues el lado de la respuesta hace ratito. 0, 1. Se pintó con rojo porque ese era el lado de la respuesta en la anterior. Respuesta de la cuarta casilla. 0, 6. 0, 6. 0, 6. La quinta casilla. 1, 2. 1, 2. Sexta casilla. 0, 3. 0, 3. Séptima casilla. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Séptima casilla. 3, 2. 3, 2. Octava y última casilla. 0, 8. 0, 8. 1, 2. Un ratito. Bien. Ya están. Ya están anotados los resultados de la multiplicación en las casillas. Ahora voy a dibujar las diagonales. Ya. Un momentito. Voy a acomodar las diagonales. La primera diagonal. Lo voy a anotar. Ahí el resultado. Segunda diagonal. Ahí lo voy a anotar. Tercera diagonal. Ahí lo vamos a anotar. Cuarta diagonal. Ahí lo vamos a anotar. Quinta diagonal. Ahí lo vamos a anotar. Y la última diagonal. Ahí lo vamos a anotar. Voy a colocar los respectivos resultados. Resultado de la primera diagonal. Elegí la línea y me salió la flecha. Primer resultado. Segundo resultado. Tercer resultado. Cuarto resultado. Quinto resultado. Y sexto resultado. Bien. Primera diagonal, Lucas. ¿Cuánto me da? Da de 8. 8. Bien. 8. Y el resultado no lo voy a poner del mismo color. Rojo. Segunda diagonal. ¿Cuánto me da? Da 5. 5. Tercera diagonal. ¿Cuánto me da? 2. 2. La cuarta diagonal. 2 también. 2 también. Pero no me estás diciendo la carreo, Lucas. Aquí en la tercera diagonal. Se acarrea al 3. Aquí, mira. En la tercera diagonal me dijiste 2. Pero ¿dónde está la carreo? Ah, sí. Está en el 8. Te tienes que decirme eso, Lucas. Porque no puedes omitir. No puedes omitir eso. Colocamos 2. Acarreamos 1. Ahí está la carreo. 1 más 1, 2 más 6, 8. Más 1, 9. Más 4. No, me da 2. Da 3, profe. Da 3. 3, ¿viste? Por hacerlo mentalmente, se lo comiste la carreo. ¿Y cuánto acarreamos acá? Ya acá acarreamos 1 también. 1. 1 ahí acarreamos. Ahí voy a colocar en la siguiente diagonal. ¿Y cuánto me da la siguiente diagonal? Me da 3. 3. Última diagonal. 0. 0. Respuesta final del ejercicio del inciso D. ¿Cuál es? 33,258. 33,258. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien lo que hizo Lucas? Está bien. Profe, yo puedo pedir el H. ¿Tiene ese? Ya participó Marley, ya, por si acaso. Ya. Samantha daba los inciso E. Ya, inciso E. Copien, por favor. ¿Qué puedo hacer el H? Antes de borrar, copien el inciso D. Profe, yo no participé. Copido el H. Ya, copien, por favor. El inciso D. Daniel, terminaste el inciso D. Ya voy en el H. ¿Terminaste, Daniel? ¿Cuántos incisos faltan, niños? Tres, 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 tres. Bien. Se me ocurre que esos tres ejercicios, para que no haya pelea, los tres que faltan, los voy a subir a la plataforma. Tres van a ser para la plataforma. ¿Ya? Sí. Entonces. Sí. Profe, pero yo ya lo acabé. Pero, felicidades. Yo también. Felicidades. Felicidades. Entonces. Entonces, el inciso E, F, G y H a la plataforma. ¿Ya? Cuatro incisos a la plataforma. Ya. Voy a agarrar, capturar esto. Voy a traer a mi programa. ¿Desde el F o desde cuál? ¿Cuál hemos hecho ahorita en la pizarra virtual? El E. El E. El D. El E. El E. El E hemos hecho. El E. El E hemos hecho. Entonces, la tarea para ustedes va a ser. Lo voy a encerrar. El F, el G y el H. Por el método hindú. Esto lo vamos a guardar. ¿Va a ser como una cinco tarea? ¿Es tarea? Sí. Tarea. Tarea cuatro. A ver, me voy a fijar la plataforma porque no me acuerdo. Me voy a ir a quinto de primaria. Me voy a fijar la última tarea que les he dado. Tarea cinco. Entonces, esa es la tarea número seis. Esta es la tarea número seis. Seis. Tarea número seis. Del quinto de primaria. Guardo. Ahora me voy a ir a la plataforma y la voy a crear la tarea. Ya la tengo guardada la imagen. Me voy a la plataforma. Creo la tarea. Y es de la página. ¿De qué página es? Página treinta y dos. El ejercicio dos. Página treinta y dos. Entonces, aquí voy a colocar tarea número seis del segundo trimestre. Aquí en las instrucciones, resolver de la página. ¿Qué página era? Treinta y dos. Treinta y dos. Los incisos. ¿Qué inciso? F, G, 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 G esa tarea se va a la dimensión hacer porque es una actividad que tienen que hacer ustedes, se califica sobre treinta y cinco puntos la fecha hoy es para el viernes para el viernes para el dieciocho para el dieciocho para el dieciocho para el dieciocho, la entrega máxima es el dieciocho ya sería de más de flojitos que no me presenten hasta el dieciocho la entrega máxima es hasta las ya, la entrega máxima es hasta las once de la noche con cincuenta y nueve minutos si me la entregan el lunes ya esa tarea no vale treinta y cinco vale menos bien tienen bastante tiempo que alguien lo manden un segundo después de las de las dos si bien pasamos a la siguiente página ejercicio número tres dice completamos para determinar el producto de las multiplicaciones aplicando el método de duplicación entonces vamos a resolver este esta multiplicación aplicando el método de duplicación fíjense ciento cuarenta y cinco por treinta y ocho que es lo que está haciendo acá primera regla a ver léeme Samantha Lábalo las las cuatro reglas ya dibujamos una tabla con dos columnas en la primera columna anotamos en el primer factor y vamos dividiendo entre dos sin tomar en cuenta el residuo tantas veces como sea posible en la segunda columna anotamos el segundo factor y vamos multiplicando por dos tantas veces como veces hayamos dividido hayamos dividido entre dos en la primera columna identificamos los números impares de la primera columna copiamos los números de la segunda columna que se encuentran al lado de los números impares y los sumamos esta suma es el resultado de la multiplicación muy bien ya le entendí no sé si lo entendieron ustedes yo no lo entendí ciento cuarenta y cinco por treinta y ocho atienda por favor el ciento cuarenta y cinco es un número impar porque termina en cinco recuerden que los números pares son cero, dos, cuatro, ocho los números impares son cero, dos, cuatro y ocho los impares son el uno el tres el cinco el siete nueve el seis es par también bien entonces este número es impar lo dividimos entre dos y fíjense al dividir entre dos me va a dar una división inexacta me falta uno pero no importa si lo dividimos entre dos me da setenta y dos lo vuelvo a dividir entre dos al dividir entre dos este de acá lo tengo que multiplicar por dos me da setenta y seis al de la izquierda lo divido entre dos me da treinta y seis al de la derecha lo multiplico por dos me da ciento cincuenta y dos al de la izquierda lo divido entre dos me da dieciocho al de la derecha lo multiplico por dos me da trescientos cuatro Al de la izquierda lo divido entre 2, me da 9 Al de la derecha lo multiplico por 2, me da 608 Al de la izquierda lo divido entre 2, me da 4 Al de la derecha lo multiplico por 2, me da 1216 Al de la izquierda lo divido entre 2, me da 2 Al de la derecha lo multiplico por 2, me da 2432 Al de la izquierda lo divido entre 2, me da 1 Al de la derecha lo multiplico por 2, me da 4864 Ahora solamente voy a considerar los impares Al 145, al 9 y al 1 El 145, el número que está a la izquierda lo anoto El número 9 es impar El número que está a la derecha lo anoto Lo mismo hago con el número 1 que es impar El número que está a la derecha lo anoto Sumo esas tres cantidades Y me da 5.510 Y ese es el resultado de la multiplicación de 145 por 38 ¿Se entendió? No lo entendí Sí, yo ya lo entendí Regularmente Los que sean impares, los que estén al lado de los impares Van a ser los factores para hacer la multiplicación Para hacer la suma Yo no lo entendí Eso no lo entendí tanto O sea que donde haya un número impar El que está al lado se lo anota en la multiplicación Claro, y ese es el que vamos a sumar para el resultado final Y el resultado final La suma de esos tres sumando Me va a dar el resultado de la multiplicación No lo entiendo, profe Ya no se preocupe Ahorita lo vamos a hacer Lo vamos a hacer, ya Lo vamos a hacer Esto se aclara haciendo ejercicio Bien Yo ahorita le iba a decir Pero por qué están los números impares al lado Si no sirven para nada Y yo ya me di cuenta Digamos Porque al ladito estaban todos los factores Eso no era coincidencia Ya Porque esto se llama método de duplicación Se llama método de duplicación Y en el método de duplicación Al del lado derecho O sea al multiplicador Se lo duplica Y al del lado izquierdo Se le disminuyen dos Al de la izquierda Se lo divide entre dos Y al de la derecha Se lo multiplica por dos Y en los resultados En la suma final Solamente se considera A los impares Y se anota Los factores Que vamos a sumar De los números impares Y ahí saldrá el resultado Final del producto Y ese Ese es el método de duplicación Por favor Copien todo eso Todo ese ejemplito Tal y como está Y una vez terminado de copiar Empezamos A resolver ejercicios Con este método de duplicación Profe Pero está en el libro En el paso tres Claro Cópienlo por favor Yo creo que en dos minutos Ya lo tiene ¿no? En tres Tres No No profe Denos como cinco Si le doy cinco Ya Háganlo En cinco minutos Tenemos que hacer un ejercicio 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 Gracias. 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 ¿Por qué hay tres líneas y solo hay dos números para poner en las líneas? ¿Cuántos impares ves ahí en esa tabla? Dos. ¿Cómo quedó? ¿Y dónde quedó el ciento cuarenta y cinco? Ah, el ciento. Pero no, yo no digo eso. Yo digo lo del cuatro. El inciso A del cuatro. Ah, ya, ya. Espera un ratito, por favor. No me puedo adelantar ya. Ah, tengo que esperar a que tus compañeros terminen para subir la página. Pensé que me estabas diciendo el ejemplo que está en la tabla. Gracias. 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 ¿Cuánto? Cuatro minutos. Yo ni sé cómo copiar. A ver, ¿no? Apenas voy por el dos. Gracias. 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 ¿Terminaron? ¿Terminaron? No, profe. Yo voy terminando el tres. Yo recién estoy empezando el tres. Creo que ya entendí el número cuatro. Bien, niños. Un minutito. No vamos a... No vamos a hacer ni un ejercicio. Falta un minuto para el recreo. La próxima clase vamos a hacer estos ejercicios utilizando el método de duplicación. Ya no el método de hindú. Vamos a utilizar el método de duplicación. ¿Ya? Es parecido a él. Duplicando. El multiplicando lo voy a dividir entre dos. El multiplicador lo duplico. ¿Ya? En el cinco sí hay que usar el método de hindú para comprobar. Ya. Vamos a ver eso la próxima clase. ¿Bien, chicos? ¿Bien, chicos? Profesor, pero... Profesor, ¿cómo se utilizan esos números impares? ¿Cómo se utilizan los números impares? Aquí está, pues, en el ejemplo, hijo. Aquí se ubica a todos los números impares y se anota lo que está en el multiplicador, lo que hemos duplicado, anotamos para poderlo sumar. Sumamos los resultados y me da el producto final. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Nos vemos la próxima clase, niños. La clase quedó grabada. Lo voy a compartir a las seis de la tarde. Nos vemos. Nos vemos.